El Grupo Municipal Socialista lamenta que la bajada de impuestos anunciada por el equipo de Gobierno Popular no sea una realidad. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, Antonio Martínez, asegura que en 2014 no bajarán todos los impuestos municipales ni tampoco se congelarán las tasas y precios públicos. Una familia que tenga una vivienda, un coche mediana cilindrada, un utilitario y un ciclomotor, por poner un ejemplo, en su conjunto en el año 2014 pagará más impuestos, más recibos, sus recibos subirán, tendrán un valor más alto que en el año 2013. El recibo del agua subirá, el recibo del IBI subirá y el recibo de la ayuda a domicilio, para los que peor lo están pasando, también va a subir el año que viene. Desde el PSOE consideran que en esta modificación de las ordenanzas fiscales tan solo bajan los impuestos que afectan a una pequeña parte de la población. Porque lo que afecta a la mayoría de las familias albaceteñas sube y lo que afecta solamente a unos pocos baja. No todas las familias albaceteñas hacemos obras en nuestra casa todos los años, no todas las familias albaceteñas se dedican a la construcción, no todas las familias albaceteñas venden un inmueble cada año, pero todos sí que pagamos el recibo del agua y todos, o la inmensa mayoría, sí que pagamos el recibo del IBI por la vivienda donde vivimos. Además, Martínez reprocha que el servicio de ayuda a domicilio a personas que necesitan la ayuda de otros en su día a día sea uno de los servicios que incrementan sus precios. Pues va a haber como el mínimo que pagaba hasta el 31 de diciembre de este año, que eran 3 euros, dependiendo de sus ingresos, el mínimo eran 3 euros, va a haber como ese mínimo pasa de 3 a 20. Es decir, le van a subir 17 euros mensuales. Estas modificaciones fiscales se aprobarán previsiblemente en el pleno que se celebra este jueves. Por su parte, el Partido Socialista está dispuesto a emitir un voto favorable si con estas ordenanzas el objetivo es mantener los servicios públicos y apoyar a quienes peor lo están pasando.